No sé qué más decir aquí ahora No sé qué más hacer Empezaste más o menos a ver Lo que te estoy tratando de decir Tú ves que es lo que te estoy tratando De decir, el linaje es demasiado Para ti Para mí, para cualquiera Escúchame, solo escúchame Esto es parte de Una conspiración para hacer que todo esté bien Yo entiendo que es complicado No necesitamos ser mejores amigos otra vez No tenemos que llegar en el mismo auto No tenemos que ser equipo Pero te estoy diciendo que tenemos el mismo objetivo ahora Y tú no puedes hacerlo solo Yo no puedo hacerlo solo Y la única manera de hacer esto es si lo hacemos juntos Por una vez, escúchame a mí En esta cosa, esta única vez Cuando se trata del linaje Yo sé, yo estuve en el linaje Yo sé, yo sé que tú viste como parte del linaje Lo sé, que tú fue a Rick ¿Te recuerdas? Tú Hiciste lo peor del linaje Aquí en esta misma ciudad Contra mí Esa fue tu última prueba Lo recuerdo Yo recuerdo Hombre Mira Yo no entiendo Son demasiado para un hombre para pelearlo Sí, yo sé Yo también he estado peleando esto solo Por ocho meses Ocho meses Por mi cuenta Está bien Y quizás juntos Quizás es cierto Podríamos tomarlos Pero te estás olvidando de algo muy importante Yo no quiero hacer esto contigo ¿Está bien? Mira, hombre Quizás me equivoqué Quizás regreses a Roma Discúlpate Alimentale el ego Y quizás Sí, estás donde siempre has querido estar No me importa lo que hagas Solo que Por favor Déjame fuera de esto ¿Me entiendes? Los videos de WWE No generan ingresos